Agárra, 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 agárra Agárra, 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 señor Villete Ve, ahí sale la tortuga ninja No, ese es Splinter, no ve que es moreno el man Ve, en este video salen puras celebridades, ve, ese man es Brad Peay, ese colorado Oye, le estás jugando a odiar, mira todos esos morenos, ¿quiénes son? Son el tanque hurtado y chalá Ve, ahí está Amparo Guillén, ve ¡Ah, qué besa, ahí está Cobra! ¿Qué cobra? Ese man es cobrador Y más adelante, ve, ahí está la chinita, la virola de sube a mi taxi, ve Ey, estás como algo segura, para mí es que tienen algo De ley, nos vemos virola Mira ese chino malo, es un matón Parece el perjudo, más lejos que el terror Y yo me quedé casando en la televisión Ay niño rico, eres una loca Cállate No eres hombre ni tampoco mujer No sabemos si eres blanco, negro o café Deje ya de molestar, no les voy a contar mi secretito Ya cuenta el secreto, es que soy Virgen Virgen, no sé cómo se hace eso De todo ser que supo procrear Mejor lo doy este deprimido Artificial para ser Virgen Ay, no eres poco, no eres poco Ay, no eres poco Ya no vas, pide, me temen paz O que no me van a hacer alocar Ya, caramba Si, caña, caña, caña Uy, ya, qui, baja, baja Cuau, 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 cuau